Este pequeño hostal tradicional, situado junto al antiguo barrio de Santa Cruz, constituye un alojamiento típicamente andaluz. Ofrece servicio de recepción las 24 horas, consigna de equipaje gratuita, mostrador de información turística y conexión wifi gratuita. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión, armario, ropa de cama, toallas y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha. El establecimiento presenta una decoración típica de la región, con coloridos azulejos, mármoles y hermosas macetas colgadas. El Florida se encuentra en pleno centro histórico de Sevilla, a poca distancia a pie de los lugares de interés más famosos de la ciudad. Los jardines de Murillo se hallan a solo 5 minutos a pie, mientras que la Catedral y la Torre de la Giralda quedan a menos de 10 minutos. Muy cerca del establecimiento hay un bar donde se puede desayunar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.